Llegamos hasta el barrio San Cayetano con el equipo justamente de ABCTD en el Bañado Sur con el objetivo de llegar hasta la Escuela Fe y Alegría que se ubica justamente en este barrio es uno de los cuatro centros educativos de Fe y Alegría que prácticamente ya están de forma completa bajo el agua tratamos de hacerlo pero esta es la realidad que encontramos el agua agarró todo lo que sería el camino para llegar hasta este centro educativo hay varias familias que todavía viven en este lugar pese a que el agua está llegando hasta sus viviendas ¿Qué pasó? La escuela en medio de la inundación tuvo que dejar de dar clases, no funciona los chicos hoy no van a la escuela porque no hay forma de ingresar hasta los docentes dicen que una vez que entran no pueden salir incluso y quedan aislados entonces la realidad es la siguiente los vecinos dijeron bueno, los chicos tienen que ir a la escuela Pablo entonces vamos a crear nuevos caminos para que tal vez incluso cruzando entre las casas podamos hacer que los pequeños lleguen a las casas es la situación, es crítica, hay temor de que el agua ya llegue a todas las viviendas así mismo, es muy crítica la situación ahora, además que no tenemos lugar a donde irnos y ya veo como estamos, estamos esperando que el río que baje aunque sea a dos cuadras aproximadamente Pablo Gladys, audiencia de la media mañana de ABC TV está una comunidad que prácticamente vive aislada en una especie de isladón el agua agarró todo, la única forma de transitar es como, con canoa, motocarro, cómodo y motocarro, ahí pasando, cerca de la comisaría se usa canoa y carrito con un caballo ese es el, como te decís, el móvil que se usa ahora mismo y la gente pone bolsa al costado del camino para pasar, llegar, para llegar a la cancha hacia la zona de las murallas de las casas así mismo, acá, cerca de la muralla de los vecinos arman sus propios caminos nosotros armamos el camino, así es ingresar con autitos no es posible más no, no, después ya no, imposible de pasar con autitos así con motocarro, carrito y camiones grandes la única, la única forma una aventura por decirlo de alguna manera, tratar de cruzar y llegar hasta el lado de la escuela así mismo, así mismo y idearnos, usar las casas ajenas para que los chicos se vayan a la escuela armaron caminos alternativos armamos entre las casas sí ¿cómo es? y pidiéndole permiso a la señora a los vecinos bueno, nos decían también que ahora actualmente el nivel del río en Asunción es de 7.14 metros en un día la variación es de 9 centímetros que es mucho mucho ya, es muy mucho ya estamos esperando uno o dos por ahí pero nueve ya es mucho no afecta más ya no afecta ¿cuándo fue la última vez que el agua les llegó hasta las viviendas? hace tres años por ahí ¿hace tres años ustedes tuvieron que salir de acá? salimos 8 metros 88 se quedó el agua hasta hasta Caracolito ¿por qué ¿dónde fueron? yo me fui ese esa vez me fui en 21 y la gente se fue en el Esportivo Paraguay y en Pablo Roja habilitaron hay varias casas que ahora en esta misma zona ya están bajo agua ¿no viene la municipalidad? nada no viene no viene no viene a preguntarnos qué necesitamos nada no viene autoridades no tenemos acá ¿y cuál es la alternativa para salir de esta crisis? y no sé una solución ya porque salir salir descomponer muchas cosas pero mientras no hay lugar y planean quedarse acá y vamos a quedarnos hasta hasta donde podemos no hay de otra no tenemos lugar no tenemos lugar nos hablaban también que clubes de esta zona antes daban lugar pero ahora ya no ahora ya no antes nos daba a esta zona si nos daba el Esportivo Paraguay para irnos a refugiarnos ahí pero esta vuelta no ¿y ahora qué dicen? y que gastaron mucho que no le dieron plata la municipalidad no pagó parece creo que sí eso es lo que dicen eso es lo que dicen ellos bueno esta es la situación este panorama que como bien decía Pablo no solamente se da en el interior del país sino también en la capital que justamente tras las intensas lluvias y las crecidas que se dan en los ríos causa que muchas familias queden en medio del agua ahora hablamos incluso de pequeños de chicos que ya no pueden ir a la escuela y en un siguiente informe nosotros Pablo y Gladys vamos a poder ampliar esto mostrando cuáles son los caminos alternativos que armaron los vecinos para poder llegar a la escuela y cómo se encuentra la escuela fea alegría del barrio San Cayetano del Bañado Sur de la escuela de la escuela Gracias.